Este es un nuevo tipo de video en el canal, donde estaré leyendo alguna de mis publicaciones, por lo cual, en la descripción del video, encontrarás un enlace para que descargues el documento que leeré. Puedes seguir conmigo la lectura para descubrir mis investigaciones de una manera diferente, ir escuchándolas mientras haces otra cosa, o aprovechar mi lectura en voz alta para relajarte. Algo así como ocurre con los famosos videos ASMR. Por cierto, Nacho, ¿tú crees que alguien se pueda relajar con mi voz? Leamos entonces. Hoy les voy a leer un artículo que publicamos en 2018 en la revista Information Development con dos queridos colegas, Jesús Cortés y Telma García. Vamos para allá. El artículo se llama Estrategia mexicana para promover una mayor ética en las comunicaciones académicas. Vamos con el resumen. Este documento explora los retos y perspectivas tras la iniciativa de poner a disposición de universidades y centros de investigación mexicanos el software Turnitin como estrategia para promover una mayor ética en las comunicaciones académicas y científicas. Se presenta información obtenida a través de una investigación documental de la experiencia de haber utilizado el software durante el último semestre académico y de consultas con la coordinadora del Consorcio Nacional de Recursos de Información Científica y Tecnológica y con el representante en México de la empresa Turnitin. Dado lo incipiente del proyecto y la complejidad del tema, los resultados que se presentan son una lista no exhaustiva de beneficios y retos encontrados en el uso del software, así como recomendaciones para optimizar su aprovechamiento y consolidar una cultura del uso ético de la información en las comunicaciones académicas y científicas. Introducción. El plagio académico es un tema amplio y complejo, digno de estudiarse desde diversas perspectivas, con diferentes metodologías, en distintos escenarios y con diferentes participantes. Sin embargo, hay pocas investigaciones al respecto en América Latina. El plagio se caracteriza como una mala conducta bastante extendida, pero es pobremente reconocida y discutida en el entorno académico, y en América Latina y otros países en vías de desarrollo existe evidencia insuficiente para informar el desarrollo de estrategias preventivas. Carnero y otros, 2017. Este artículo ofrece una breve revisión del problema del plagio académico como área de investigación y presenta la iniciativa de poner a disposición de universidades y centros de investigación mexicanos el software antiplagio Tornitin. Dicho proyecto de alcance nacional es responsabilidad del Consorcio de Recursos de Información Científica y Tecnológica con RISID. Este documento analiza la implementación de Tornitin en México e identifica algunos beneficios, retos y recomendaciones sobre su uso. El problema del plagio académico. Los sistemas educativos y de investigación del mundo están prestando una creciente atención hacia el plagio académico, tanto por motivos extraacadémicos como por los descubrimientos y denuncias de casos de plagio por parte de funcionarios públicos y políticos. Sin embargo, este es un campo de investigación incipiente en la región. A partir de la literatura especializada, Carnero y otros, 2017 recopilaron la siguiente lista de causas detrás del plagio. Falta de capacitación sobre ética y buena conducta en la investigación, deficiencias en el desarrollo de habilidades de escritura, tolerancia a las malas conductas, carencia de políticas institucionales o supervisión por parte de los actores académicos y de investigación, poca conciencia, falta de información o incomprensión de lo que se consideran malas conductas y sobre el uso de la propiedad intelectual, prevalencia de la corrupción y valores culturales. Los estudios regionales o nacionales al respecto son escasos. Esto obliga a que regularmente se trate de interpretar hasta qué grado los resultados de investigaciones realizadas en otros países pueden aportar indicios y proponer rutas para las realidades regionales y nacionales. Hernández, en 2016, en uno de los pocos estudios a nivel nacional, entrevistó a un grupo de 51 investigadores, miembros del Sistema Nacional de Investigadores, SLE, sobre sus concepciones del plagio y cómo lidian con los casos de plagio, encontrando que los investigadores reprueban el plagio y lo consideran un delito. Señalan como sus causas las carencias en la formación de estudiantes e investigadores, la inexistencia de sanciones serias, por desconocimiento de que se trata de una falta y por las presiones institucionales para que los investigadores publiquen más. Luego, los investigadores no han utilizado tecnologías especializadas para su detección y prefieren no involucrarse en las sanciones, cuando los casos son cercanos a ellos, pero sí han sancionado estudiantes reprobando sus trabajos y recomendando la no aceptación de un artículo cuando fungen como árbitros ciegos. La autora del estudio advierte que la indiferencia podría estar fomentando el incremento de los casos de plagio debido al hecho de que en realidad no hay consecuencias graves para quien lo comete. Hernández, 2016. A nivel nacional y regional, encontramos que, por la carencia de estudios al respecto, no conocemos el porcentaje de casos de plagio involuntarios y voluntarios, ni tampoco sus causas específicas. Podría suponerse que en el caso de un estudiante universitario de pregrado, un factor que explica el plagio es la falta de competencias para manejar escritos académicos, pues esta es una falencia arrastrada desde niveles previos de la educación. El análisis del caso europeo sugiere que una de las posibles causas está relacionada con los nuevos modelos educativos universitarios, que evalúan a los estudiantes a través de la realización constante de actividades que implican la investigación y el manejo directo de información. Sugreda Negrete, Reines Vives y Comas Forjas en 2016. En 2010, se creó el CONRICIT, un consorcio resultado de la alianza entre la Secretaría de Educación Pública, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior y seis de las universidades públicas y centros de investigación más grandes del país. Su propósito es ampliar y agilizar el acceso a la información científica a través de bases de datos y revistas científicas reconocidas a nivel mundial en las instituciones de educación superior y centros de investigación del país, con RICIT 2017. Casi ocho años después, el consorcio ha incrementado la oferta y el acceso a recursos de información para todas las disciplinas científicas, sorteando dificultades técnicas, diversidad de intereses, indiferencias, limitaciones económicas y otras barreras. Además de beneficiar a estudiantes y profesores, brindando acceso a recursos de información en cualquier lugar donde se encuentren, el trabajo del consorcio también beneficia a los más de 27.000 miembros del Sistema Nacional de Investigadores para esa fecha. Según el consorcio, el fácil acceso a la información y las tecnologías facilita la copia, por lo que los docentes enfrentan el problema de detectar el plagio y durante el último año la integridad académica de las instituciones educativas en nuestro país ha sido severamente dañada, con RICIT 2016. Esto resultó en la evaluación de distintas plataformas antiplagio, de las cuales se seleccionó, para ese momento, Turnitin. Turnitin es una empresa comercial que tiene como antecedente un software desarrollado por estudiantes de doctorado en 1998 en la Universidad de California en Berkeley. Según datos actuales de la empresa, el software es utilizado por más de 30 millones de estudiantes en 15.000 instituciones y 140 países. Además, está disponible en 18 idiomas. Esto lo convierte en el software más exitoso desde el punto de vista comercial. Esta empresa ofrece servicios para la mitigación del riesgo del plagio académico y profesional, así como también herramientas de apoyo al proceso de la enseñanza y el aprendizaje. Turnitin 2017. En México, el acceso a Turnitin, para la mayoría de profesores investigadores y estudiantes pertenecientes a instituciones de educación superior y de investigación públicas, ha sido posible gracias a la contratación realizada por Conricit en aquel entonces. Esta fue una decisión atinada, pues probablemente pocas universidades habrían tomado por su cuenta la decisión de contratar un programa como este. Tal operación de licenciamiento es única en Latinoamérica, según lo afirma el representante en México de Turnitin, quien indica que iniciativas semejantes se han dado en el Reino Unido, donde el 98% de las instituciones usan Turnitin, en Pakistán y Nigeria, Garza 2017, Comunicación Personal. ¿Cómo funciona Turnitin? Existen tres tipos de software para la detección de plagio. Primero, los que comparan los textos presentados contra archivos y textos disponibles en Internet. Luego, los que confrontan contra documentos integrados en una base de datos desarrollada a partir de trabajos previamente recopilados. Y por último, los que efectúan una doble comparación, frente a Internet y frente a su base de datos. MUT, 2012, citado por Comas, Urbina y Gallardo en 2014. Turnitin es una herramienta del tercer tipo, ya que revisa la originalidad de los trabajos escritos al confrontarlos con la base de datos de trabajos entregados y otras fuentes de información a las que tiene acceso. En México, para poder utilizar Turnitin, es necesario pertenecer a una universidad pública o centro de investigación adscrito al CONRICIT. Eso, por supuesto, era también en aquel entonces cuando publicamos este artículo. El profesor o investigador interesado en el acceso debe llenar un formulario en la página web del consorcio y por medio de la cuenta de correo electrónico institucional obtiene su número de cuenta y contraseña para Turnitin, con los cuales, posteriormente, podrá acceder al software a través de su sitio oficial. El usuario puede seleccionar un perfil como instructor y o como estudiante. Como instructor, la interfaz le permite crear un curso, para lo cual necesita la clave del programa académico y el nivel de los estudiantes. Posteriormente, se genera un número para la clase y una clave de inscripción, con las cuales los estudiantes acceden al curso y suben documentos. También el instructor puede inscribir manualmente a los alumnos. La plataforma permite generar ejercicios con distintas características. Agregar instrucciones, criterios de evaluación, fechas límites de entrega y otros datos. Existe la opción para que el estudiante suba varias veces el trabajo para su revisión y pueda reescribirlo hasta la fecha límite. Esto promueve la práctica de hacer una revisión continua y fomenta el trabajo colaborativo, si se complementa con el uso de foros, por ejemplo. En pocos minutos, Turnitin genera reportes que mencionan el porcentaje del documento que no se considera original al haber identificado similitudes con otros documentos. Además, puede observarse en cuáles secciones se encontraron tales coincidencias. También pueden establecerse filtros para aumentar la precisión de los resultados. Por ejemplo, optar por no confrontar los fragmentos entrecomillados, así como las referencias. En cuanto a por qué se seleccionó Turnitin y no otro software, la coordinadora de ConRisit afirma que se evaluaron las diferentes opciones disponibles. Los evaluadores consideraron que Turnitin era el mejor y ofrecía ventajas de compatibilidad con plataformas de código abierto. Ontiveros 2017, comunicación personal. Tras la contratación, 64 de las principales universidades públicas y centros de investigación recibieron el acceso con ConRisit 2016. Si bien este número de instituciones parece reducido, este corresponde a los mayores centros de educación superior y de investigación. ¿Es el uso de los programas antiplagio la solución? Este es un tema potencialmente polémico. Dada la popularidad de Turnitin, es posible consultar estudios, principalmente en el contexto angloparlante, que describen su incorporación a la vida académica. Dichos estudios reconocen su utilidad para desalentar y detectar el plagio, pero no pierden de vista sus limitaciones y sugieren utilizarlo en apoyo a la formación de los estudiantes y no solamente como un instrumento para atrapar a los que actúan mal. COSA 2015 y LI 2015. Bravazón opina que, aunque los programas pueden descubrir casos de plagio, se debería priorizar la prevención, ya que es más fácil pagar por una aplicación y una base de datos que invertir tiempo y dinero para prevenir el plagio. La solución para esta autora no está en un software, sino en programas de educación, especialmente de alfabetización informacional, lo cual reconoce y reivindica la importancia de la participación de las bibliotecas. Para combatir el fraude académico, Sureda Negre y otros, 2016, afirman que se suele instrumentar tres tipos de dispositivos. Normativos o reguladores, formativos e informativos, y mecanismos de detección. Tornitín correspondería especialmente al tercer dispositivo, mecanismo de detección. Estos autores analizaron los reglamentos con respecto a la honestidad académica de 72 universidades españolas. Si bien encontraron que muchos de estos reglamentos están desactualizados o incompletos, al menos existen. En México son escasas las universidades que tienen una normatividad clara y específica con relación a los fraudes académicos, incluyendo el plagio. Además, generalmente carecen de una estrategia integral para enfrentarlo. Según Bruton y Childers, 2016, la crítica hacia el uso de programas como Tornitín es que, además de ser inefectivos y rudos, dañan la relación cordial entre estudiantes y profesores. Este aspecto requiere de especial atención, independientemente del software que se adopte. Carnero y otros 2017 implementaron una estrategia de cero tolerancia en Perú, consistente de diversas sanciones académicas, dependiendo de la gravedad del plagio. Esta política fue acompañada de acciones preventivas, como aumentar la educación sobre la integridad en la investigación y redacción científica, establecer directrices universitarias claras sobre los diversos aspectos éticos, y examinar todo trabajo académico para detectar casos de plagio. Ventajas identificadas en una experiencia semestral Este apartado presenta las principales experiencias recabadas, tras el uso de la herramienta a lo largo de un semestre, en cursos dirigidos a desarrollar competencias para la escritura y la investigación. El objetivo de estas notas no es hacer una evaluación técnica o completa, sino perfilar una categorización inicial de experiencias, beneficios y retos sobre la cual puede desarrollarse una línea de investigación. Aunque se utilizó Turnitin por poco tiempo, se pudo observar que sus características trascienden las de otras herramientas similares, sobre todo las gratuitas, que eran las más frecuentemente utilizadas. Aun cuando la versión de Turnitin contratada por Conry Seed no incluye todas sus funciones. Los estudiantes expresaron opiniones variadas sobre la herramienta. Algunos la identificaron como un mecanismo de fiscalización para detectar el plagio y por tanto la percibieron con cierto desagrado. Otros agradecieron la oportunidad de poder revisar su trabajo y obtener una retroalimentación precisa antes de entregarlo. Creemos que la herramienta permitió una práctica más reflexiva en la escritura académica, especialmente entre los tesistas de pregrado, quienes pudieron evaluar la originalidad de sus trabajos. Es importante mencionar que los estudiantes con los que se probó el software eran de ciencias sociales y humanidades. Estos estudiantes suelen tener una mayor sensibilidad hacia la importancia de escribir correctamente. Un beneficio importante del software es que permite evidenciar la aportación del estudiante, es decir, la originalidad del trabajo. Independientemente de si un documento está correctamente citado, en los casos como los ensayos, es importante que en el documento predominen las ideas del estudiante y su forma personal de expresarlas. otra ventaja adicional no prevista es que el software ayuda a identificar paráfrasis mal hechas, que es una situación frecuente. Turnitin permite observar en forma gráfica, bastante visual, cuando el estudiante solamente cambió algunas palabras del texto original. En síntesis, la experiencia de haber incluido en estos cursos una actividad en que los estudiantes debieron revisar sus trabajos a través de Turnitin fue favorable. La retroalimentación que recibieron sobre los aspectos de sus trabajos, donde debían poner mayor atención antes de entregarlo, resultó más precisa y oportuna que la que habrían podido recibir por parte del profesor sin apoyo de Turnitin. Retos y perspectivas. La disponibilidad del software es reciente. aproximadamente un año y medio al momento de redactar este documento. Por lo cual, es importante destacar que este tipo de proyectos requiere tiempo para evolucionar y madurar, ya que la adopción de nuevas tecnologías puede ser lenta. Sin embargo, según la coordinadora del Conricit, un millar de profesores han solicitado su clave, se han abierto un promedio de 2.5 cursos por profesor y se han confrontado y ha aportado 15.225 documentos. Ontiveros 2017, Comunicación Personal. El uso dado a Turnitin puede enmarcarse en la cultura del aprovechamiento de cualquier recurso digital. Debido a diversas razones que no es posible abordar aquí, por ejemplo, un insuficiente manejo del inglés por parte de los docentes y estudiantes, el aprovechamiento de dichos recursos digitales es reducido en México. Afortunadamente, Turnitin cuenta con una versión en español, aunque se encontró que algunas secciones del programa aún no están traducidas o no lo estaban para aquel entonces, o la traducción no es clara. Adicionalmente, los recursos de apoyo para el uso de Turnitin solamente pueden consultarse en inglés. Si bien Turnitin es una herramienta amigable, se recomienda brindar capacitaciones introductorias a los profesores para agilizar su uso, evitar que se frustren ante los posibles obstáculos que puedan presentarse para que conozcan sus ventajas y obtengan mayores beneficios de su uso. Los talleres sobre Turnitin deberían volverse comunes en las universidades y centros de investigación, además, pueden ser impartidos por personal de las bibliotecas. Un alto porcentaje de profesores realiza una planeación didáctica semestral y difícilmente se apartan de ella durante el semestre. Es importante que las actividades que impliquen el uso de Turnitin queden registradas en esta planeación didáctica, por lo que los periodos intersemestrales son clave para la sensibilización e instrucción de los profesores. Deberán establecerse indicadores para evaluar el aprovechamiento de Turnitin y planear el momento adecuado para incorporar los módulos que no contrató el ConRESIT, por ejemplo, la función de Feedback Studio, que favorece la comunicación bidireccional entre profesores estudiantes y fortalece el pensamiento crítico. Garza 2017 Comunicación Personal Uno de los mayores retos implica encontrar las formas de presentar el software a los estudiantes como un medio para apoyar su aprendizaje en cuanto a la escritura de documentos académicos y evitar que lo vean como un instrumento persecutorio. Turnitin debe utilizarse como un aliado para que el estudiante descubra la dinámica de la citación y su importancia. Será útil diseñar y compartir estrategias y buenas prácticas para que los profesores no tengan que improvisar. Conclusiones y recomendaciones Para obtener buenos resultados en la promoción de una cultura, del uso ético de la información en las comunicaciones académicas y científicas, las instituciones de educación superior y de investigación tendrán que aplicar esfuerzos en tres aspectos. Primero, normativos o reguladores, luego, formativos e informativos y por último, mecanismos de detección. Estos esfuerzos deben privilegiar estrategias preventivas y trabajar en la corrección de conductas o prácticas inapropiadas. Turnitin puede apoyar este trabajo ya que ayuda a los estudiantes a entender en situaciones reales cómo deben registrar las citas y referencias y cómo deben elaborar paráfrasis para no caer en el plagio académico. El éxito de la implementación nacional del Turnitin dependerá principalmente del impulso que se le otorgue dentro de cada una de las instituciones beneficiadas. Los profesionales de la información y los profesores tienen mucho que aportar, principalmente aquellos preocupados por que los estudiantes desarrollen y pongan en práctica cotidiana las competencias para el uso eficaz y ético de la información. Aunque nos centramos principalmente en el plagio académico cometido por estudiantes, al llevar este problema al plano de la investigación y publicación científica, puede tener consecuencias serias como la retractación de artículos. Almeida y otros en 2016 detectaron 18 casos de artículos retractados de revistas indizadas en la base de datos Cielo por detección de plagio. Esto puede ser usado como una señal para informar las discusiones en América Latina sobre el plagio y la integridad de la investigación. Los autores del presente artículo, profesionales de la información y docentes en contacto frecuente con el tema del plagio, simpatizamos con esta iniciativa del CONRICIT. Sin embargo, consideramos que hay retos a superar antes de poder aprovechar mejor esta herramienta y lograr que apoye la promoción de comunicaciones académicas y científicas de mayor calidad. Creemos que el tema del plagio y el software usado para su detección representa una línea de investigación novedosa en México y la región latinoamericana. posteriormente aparecen las referencias que fueron citadas en el documento. ¿Qué les pareció este artículo? Habrás notado que fui comentando con frases del tipo para aquel momento porque sí hay cosas en que el artículo quizás no envejeció tan bien porque se reflejaban cuestiones que estaban dándose en aquel momento ya en los años posteriores han cambiado un poco. Y además de esto al ser el primer trabajo en el que estuvo involucrado con respecto al tema del plagio académico pues fue por parte mía una primera revisión yo actualmente abogo mucho o promuevo mucho la idea de que cuando vemos un reporte de plagio de cualquier software los reportes o mejor dicho de originalidad un error común es centrarse en el porcentaje de coincidencias que arroja el reporte de hecho no es buena idea y prácticamente deberíamos hasta ignorar el porcentaje no es la manera correcta de ver los reportes ni tampoco debemos establecer digamos un mínimo un máximo y si está dentro del rango ese porcentaje que arroja el reporte nos quedamos tranquilos no cuidado con eso de hecho es súper importante que haya una revisión humana y concienzuda de todo el reporte porque ese porcentaje podría estar conformado simplemente por haber mencionado nombres de instituciones o de personas incluso o de lugares claro va a haber coincidencias ¿verdad? podría estar conformado por citas bien hechas por las referencias o podría ser completamente plagio ¿verdad? ahí es que revisar parte por parte párrafo por párrafo lo que el sistema haya señalado como una coincidencia y evaluar si es que hubo una cita mal hecha si hubo una mala paráfrasis o si de plano fue algo plagiado ¿verdad? eso es algo muy importante señalar no se centren cuando tengan un reporte de originalidad del software que sea no se centren en el porcentaje hay que darse el trabajo de analizar el reporte para eso por supuesto hay que desarrollar ciertas competencias bueno les voy a dejar como de costumbre en la descripción del video el acceso a la publicación la versión final publicada en inglés en la revista Information Development y también les voy a dejar un acceso para que se descarguen la versión en español pueden descargar la versión que gusten ¿les ha gustado esta sección de especiales de lectura? comentenmelo en la caja de comentarios te invito a visitar mis redes aquí tienes los enlaces si te gustó este video considera darle me gusta compártelo coméntalo y suscríbete al canal eso me ayudaría mucho para desarrollar y visibilizar videos como este si lo deseas también puedes financiar este proyecto a través de micro donaciones por medio de Patreon o Paypal gracias por ser parte del proyecto Juan Tífico hasta la próxima gracias